Música Sean bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo Y que tenemos para mostrarles hoy, pues ahora les presentaremos animales siempre de la raza Gir Pero también comentándoles los diferentes cruces con el que se puede hacer la raza Gir Y que muchos de esos ejemplares están acá en este video A ver, la lista es larga y es la siguiente Los cruces que se pueden hacer con Gir y que hay son Gir con Holstein Número 1, número 2 Gir con Gusserat También tenemos Gir con Indubrasil Gir con Pardo Suizo o Broncis Gir con Jersey Gir con Cimental Y este me cuesta pronunciarlo más Se dice Gir con Ayrshire Se escribe Ayrshire Pero yo le voy a decir Ayrshire Y si no, pues alguien que nos diga ahí en los comentarios Póngale como le dicen a ustedes Pero son los diferentes cruces que se pueden hacer con la raza Gir El famoso Gir ¿Por qué? Esa es otra de las ventajas del Gir Que se puede cruzar también Y sale muy buena genética Porque recuerden Las bondades del Gir son su resistencia a enfermedades Al trópico La buena transformación de alimentos Y ya pues Si alguien quiere algo lechero Ahí está con el Holstein Con el Jersey O algo más de carne Pues también hay otros cruces Para que sean doble propósito En fin Son de todas las maneras que se pueden aprovechar Los voy a dejar con el video para que ustedes lo disfruten Y recuerden llamar Ahí están los números de Cristian disponibles Y si no lo tienen Pues lo mandan a preguntar O también al de Ricardo Escobar Cualquiera de los dos Ahí estamos pendientes de sus comentarios Y que sigan ahí siempre acompañándonos Suscríbanse si aún no lo han hecho Por favor Hay que llegar a los 100 mil Vamos por 62 Así es que ya casi, ya casi Pero falta un poquitito Así que ayúdennos con eso Y sigan con su canal El Salvador En el campo 2017 Vuelvemos con su canal Pero ya casi, ya casi, ya casi Y sigan con su canal Y sigan con su canal Y sigan con su canal Collectale Y sigan con su canal S fertilizer ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!